Hola mis cuervitos, permíteme decirte que tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es tu importancia. El poder de la hora es más que una palabra. Hay en él una energía vital que probablemente tú puedes sentir en cuanto lo tomas en tus manos. Tiene el poder de crear una experiencia de cambiar tu vida para bien. El ser es la vida, una eterna y siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas el nacimiento y la muerte. Sin embargo, el ser no sólo está más allá sino también profundamente en el interior de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Eso significa que es accesible a ti ahora, como tu propio ser más profundo, como tu verdadera naturaleza. Pero no busques hacerlo con tu mente, no trates de comprenderlo. Sólo puedes conocerlo cuando la mente se ha callado, cuando está presente completamente e intensamente en el ahora. Recuperar la conciencia del ser y permitir, en ese estado de sensación, realización, es la iluminación mis cuervitos. El esplendor del momento nos deslumbra de tal modo que nuestras compulsivas mentes charlatanas hacen una pausa. ¿Cómo para no llevarnos mentalmente a un lugar diferente del aquí y el ahora? Bañados de luz, parece que se abre una puerta a otra realidad siempre presente, pero raras veces presenciada. Aquí lo dejamos en el cuervito. Seguiremos en la otra. Ahora nos vamos a la respiración para contactarnos con nuestros seres ascendidos. y allá vamos con el emperador, la reina de pastos y el colgado. En la base de la baraja tenemos a la reina de espadas. Tenemos claro que hay una persona. Puede ser una mujer que funge dominación ante ti. Tienes que ver la forma de salir de ello, mi cuervis. La base de la baraja te ayuda. La reina más bella te dará fuerza e iluminación para lograrlo. Vamos con el emperador. Es representativa de la estabilidad, la firmeza, la fortaleza, etcétera, etcétera. Con lo cual, en una consulta sobre hacia dónde se encaminará una relación de pareja, este arcano anuncia que ha llegado el momento ideal para consolidar la relación, planteándose la convivencia o incluso unirse en matrimonio. Cuando la consulta sea sobre una pareja ya establecida, esta carta le augura la continuidad de la relación, ya que se hace cada vez más sólida y segura. Tomar la iniciativa te puede acercar a tu meta, pero solo si eres capaz de ser responsable de tus acciones, si te dará la oportunidad de liderar a uno de los múltiples papeles de la vida. Recuerda, recuerda, aquellos que te siguen, tú marcas la ruta. Si te haces alguna pregunta, definitivamente es un sí contundente. Fíjate en una persona de Aries, ya sea como pareja o como ayuda. La marca fuertemente esta triada. La reina de bastos. Además de ser una carta muy positiva, aquí es donde se denota dominación por una persona. Se trata de salir de ese círculo vicioso. Deja atrás todo lo que te guíe. Tú puedes forjar tu propio camino a seguir. Tienes el poder fuerte de la iluminación. Ya te lo he dicho antes. El gato migre a tus pies te lo marca. Pero ahora mismo este significa la dominación hacia otra persona. Y esa puede ser tú. Fuera, corre, ve a buscar nuevas rutas. Tienes una gran creatividad dentro de ti. No solo lo pienses, actúalo, ya que es tu oportunidad de tener grandes logros. Y ya saliendo de esto, tú eres un líder nato. Por eso tienes que cuidar mucho tu actitud. Por todas las personas que te siguen, mis cuervitos. Tal vez sientas que las cosas no andan muy bien, pero esta carta te dice adelante. Tienes todo para ganar. Vamos con el colgado. Simboliza el retorno, estar en suspenso, estancado, parálisis, abandono, postergación de planes o el sacrificio por algo. También representa el altruismo, la abnegación, el desinterés por las cosas mundanas. Es señal de pasividad y de dejar las cosas quietas, así como están. ¿Ves mi cuervis? Te dije anteriormente. Ya deja la zona de confort, sal de ella, aléjate de los dominios. Tú puedes, no temas, no dudes. Tienes todo para triunfar y ser feliz. En el tarot del amor, la carta del colgado en posición invertida significa relaciones sentimentales breves, pero intensas, que dejan huella. En esta triada, la lectura de esta carta es que la relación se ha puesto en suspenso. No obstante, indica que estarás feliz de esperar hasta cierto punto, pero no te duermas en tus laureles. Las consideraciones especiales. La carta de la reina en la base de la baraja nos dice que ella te ayudará a salir de la dominación existente. Solo déjate llevar por tus instintos. Estos serán guiados por ella. Debes exaltar todo lo positivo que hay en ti y de las alegrías que aguarda el futuro. Si te sientes abatido o abatido, déjalo atrás, tíralo. Ya es tiempo de ir hacia adelante. Bien, cuervis, ahora nos vamos a Angelópolis, donde la tercia de haces nos espera. También te darán buenas sugerencias para salir de la dominación. Agradezco a los nuevos cuervitos al canal. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.